Cuando hay el 8M, que es los feministas, es decir, las mujeres feministas, para los 8M nos invitan a las mujeres trans, por ejemplo, a Manolita, a Sten y a mí, que somos de la Sierra de Cádiz, venimos aquí a Cádiz y estamos con ellas, pero ahora hay un feminismo, que es una parte mínima del feminismo, que es tan arcaica, que son de la época de Carolo, como yo digo, que es como de la Inquisición, y dicen que las personas transexuales, sobre todo las mujeres transexuales, que somos, lo dijo también una ministra, que somos personas queen, y el concepto queen está sin definir. A ver, ¿ustedes qué me están viendo? Yo estoy sin definir, ¿qué es lo que están viendo aquí? Evidentemente una mujer, está clarísimo. Por lo tanto, esa mínima gente feminista, arcaica, son mínimos, hay una mayoría, estamos con las mujeres, somos mujeres, somos mujeres, y vuelvo a repetir, que por favor, pienses las que no nos aceptan, de que se lean los derechos humanos, y no solamente los derechos humanos, sino que también la Organización Mundial de la Salud dijo que la homosexualidad no es una enfermedad, no estamos enfermos, estamos muy bien, y las mujeres transexuales somos mujeres, mujeres y mujeres. Así que estoy muy contenta, porque sé que esa ley transexuales ya se va a aprobar, para que efectivamente dentro del grupo LGTBI, la T es la T que corresponde a las transexuales, y ya se vaya aprobando la ley, lo cual hoy es un día para mí feliz. Me emociono, porque estoy en Cádiz, mi lugar, y por fin se va a aceptar la ley transexuales. Muchísimas gracias, gracias. Doris Alza, ALZA, he sido vicepresidenta de la Asociación Delta, y actualmente sigo estando en la Asociación Delta LGTBIQ, para todo lo que es la Sierra de Cádiz. Vale, muchísimas gracias, gracias, gracias.